¡Gracias! Muchos van a batallar para llegar a su casa por la nieve Pero eso nos da mucho gusto Japón es nuestra segunda tierra Japón y el Consejo Mundial son todo para mí Muchas gracias A todos los fanáticos de los guerreros laguneros Creo que se van con una sonrisa en su rostro Porque ganamos este torneo Demostramos que los hermanos de otro nivel Estamos listos para derrotar a quien sea Y esta noche lo hemos comprobado Gracias a toda la afición japonesa por el apoyo Y que a pesar del clima estuvieron con nosotros Gracias Por eso seguimos siendo de otro nivel Lo siento mucho del torneo de hermanos Pero tienes que revanchar para con... Realmente no me interesa una revancha No pido revancha Son luchadores fuertes Ganaron Creo que fueron más preparados con nosotros Tienen más experiencia Último guerrero tiene mucha experiencia Es un luchador que ha recorrido mucha lona Pero para mí no se me hace un luchador difícil al que no pueda vencer Yo todo lo que me propongo lo cumplo Si quiere, bueno Si quiere enfrentarse a Dragon Lee Creo que hay muchos luchadores que se formen la lista Igual que lo es el último guerrero El gran guerrero Es un luchador que acaba de ganar una máscara Pero eso no me da miedo Yo acabo de ganar también una máscara Yo he protagonizado un aniversario Realmente Yo no me he apagado Yo vengo a Rhinofono Yo vengo a Nui Japán Muy Muy seguido ¿Por qué? Porque creo que saben que yo soy un luchador En el cual Soy muy recio Sabe que no me la chico a nadie Y así va a ser Realmente Último guerrero Gran guerrero No me interesa No 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 les tengo miedo Muy contentos De esta gran gira Aunque hayamos perdido Yo creo que salimos con Con la mano en alto Y ganamos lo más importante Que es el apoyo Del Del público japonés Yo la verdad Quiero reconocer aquí A un gran amigo A Niebla Roja Que ha demostrado sin máscara Porque Es el mejor Muchas gracias Yo agradezco a la dinastía Dragon Lee Místico Por haberme acompañado en esta gira Estamos demasiado contentos Aunque no salimos victorios Esta noche Sabemos que toda la gira Fue un éxito Gracias Todo el mundo de Tokio Gracias Daeski Japón Los hermanos Lee Siempre Son Los number one La dinastía Muñoz Es un cinturón Que a mi Ese si me interesa Ese cinturón Es el que fue buscado Todo este tiempo Y no voy a descansar Hasta ser el nuevo campeón Yo quiero ser El próximo campeón De EWJP Super Junior Así es que Me estoy preparando Soy un luchador Que vive en el gimnasio Soy un luchador Que desayuna Come Y cena Y cena Lucha libre Así es Preparación Y bueno Will Osprey Es un luchador Que ya he enfrentado Es muy bueno Y ese si Me gustaría quitarle su cinturón Ok Ojalá será Ojalá Arigato Gracias Gracias Gracias.